Hola, soy Manuel Reza, tengo 17 años y nací aquí en Denver, Colorado. Yo estudio en la Aram City High School y estoy en el 12º grado. Aunque nací aquí en Denver, Colorado, yo tengo sangre chihuahuense. ¿A tus 17 años ya trabajas? No, ¿verdad? Sí, sí. ¿De tal? Sí, desde los 14. ¿De qué? ¿En qué? ¿Dónde? Ahí con mi papá, en los camiones. Nos metemos debajo del camión para chequearles el clutch y que no esté liqueando. Me gusta trabajar mucho con mi papá porque es como un amigo. Siempre anda alegre y nos apoya en todo. Qué bendición tan grande. De verdad que todos los muchachos trabajadores, una bendición porque mi hijo tiene 39 años y no ha podido conseguir trabajo desde hace 20 años. Él esperando en la casa y nadie llega a ofrecerle. Qué maldita vida. Yo vengo, tengo talento, mucho talento, porque siento que mi destino es ser un cantante reconocido. Mi papá me dijo, tienes que agarrar los cuatro pases para que cuando los jueves estén contentos me hagas un encarguito. Y eso es lo que voy a hacer. Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste. Me dijiste que ahí te esperara, bien recuerdo que me lo juraste. Y a muy noche me fui de la esquina y a tomar me metí a una cantina. Me senté y le pedí al cantinero una copa y después la botella. Junto a mí se arrimó un compañero que muy triste me dijo su pena. Él también se quedó en una esquina y a la cita tampoco fue ella. Conversamos, le dije tu nombre, dirección y la casa en que vives. Un cigarro, me pido aquel hombre, cantinero. Otra copa no sirve y ya no sigas, me dijo llorando. Es la misma que estuve esperando. ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Qué bonito es! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! La guitarra está más guanga que yo, pero qué bonito que tú dices. Sí, sí, eh. Eres como una mezcla entre Lóezo Monteclaro, Raúl Hernández y obviamente para la nueva generación, Julián Álvarez, que está Lóezo Monteclaro, ¿verdad, compa? Claro, sí, yo siento que es el mismo estilo, el mismo feeling. Pues felicidades, compa. A mí me gustó bastante, me gustó bastante. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tienes futuro. Muchas gracias. Ahora, con 17 años, ¿tuviste que venir acompañado o viniste solo? Con mi papá, ahí está. ¿Tu papá? Sí. ¡Aquí! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Señor, ¿bien trabaja su chamaco? Bien trabajador. ¡Chulada! Nomás le quería cumplir un sueño a mi papá. ¿Cuál era el sueño? Que le diera un abrazo a Ana Bárbara, a mi papá. ¡Viejón! ¡Venga! ¡Venga acá! ¡Venga, por aquí! ¡Venga, venga! Yo lo abrazo solito. Sí, no, no, pero tengo que ver el... ¿Qué pasó? Yo necesito ver esto. Aquí es el zaparro. Sube hacia arriba, sube hacia arriba. ¿Pero para qué? ¡Oh, se sube hacia arriba, me! Pero yo lo abrazo como yo quiero, señor. ¡Dale un buen abrazo! ¡Dale un buen abrazo, bien! ¡Ay, güey! ¡Dale un peor que usted qué! ¡Dale, pues sí! ¡No, vamos a hacer! ¡Oh, muchas gracias! ¡Buenas noches, papá! ¡Muchas gracias! Opo, lo hiciste muy bien, Manuel. La verdad, tiene los cuatro pases. Tiene mi pase también. Son cuatro pases. Te esperamos aquí en... ¡Cinco pases! Porque hasta el de tu papá venía perfumado el señor, ¿verdad? ¡Hasta su doña! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!